Finca Villemilia se ubica en las faldas del volcán Irasú en San Gerardo Norte de Oriamuno en la provincia de Cartago. Esta es una de varias propiedades donde se dedican a la producción de leche, especialmente para la cooperativa de productores de leche Dos Pinos. Este inicio de año, Don Eliezer y sus trabajadores notan la disminución en la producción de leche en cada animal. Anualmente, los primeros tres meses, ocurre esta situación por la falta de pasto ante la ausencia de lluvias. Este año se suma el aumento de precio en los concentrados medicinas y minerales. En esta zona nosotros tenemos bajonazos en esos meses que te decía hace un rato, que febrero, marzo, el tiempo de verano, los pastos se bajan, entonces la producción trata de bajar en todas las fincas. Luego viene este tiempo que es abril, comienzan los temporales y ya los pastos comienzan a tomar el agua, entonces ellos comienzan a levantar, entonces la producción trata de levantar un poquito. Como lo informamos en la animación anterior, en esta época del año cada animal reduce hasta 10 litros en la producción de leche por día. Esta situación está llegando hasta los consumidores. Este lunes visitamos la panadería El Pan Nuestro en Barrio Cuba. Desde hace poco, más de una semana, la bandeja de la lactocrema luce así. En el caso de la mantequilla para los clientes se mantiene y para la producción de la repostería utilizan otros insumos. Principalmente, el problema principal lo tenemos en la parte de los clientes, porque nosotros logramos conseguir sustitutos en el mercado para lo que son los productos, pero los clientes sí que vienen a buscar la lactocrema principalmente pues no han encontrado opción, entonces tienen la opción de la mantequilla que tiene un costo mayor o en su efecto buscar una margarina y que le sustituya ese problema, pero no. Si algunos se dan molestos porque tal vez no conocen la situación que está viviendo la empresa. Los productores de leche confían en que con la llegada de las lluvias tenga un impacto positivo en el ganado para beneficio de quienes se dedican a la producción de leche y para los ciudadanos que buscan los productos.